¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! La familia es primero, mi pendeje. Este, aquí estoy de nuevo, pa. Donde me había quedado, pa. Con un chingo de IQ, miren. Así es. ¿Tú qué quieres, pendeje? Ahí ya está la válvula. Era todo pendeje este vato. Yo ya estoy en la llave, padrino. Vas muy lento. ¿Dónde está la llave, men? Aquí está. Gracias, enano pelón. Se agradece por la llave, pa. Te puedes proceder a... justicia del Anastasio. Aquí estaba el gato, ¿no? Aquí estaba el gato, güey. Desapareció. Tiene bastón, men. Es un señor. Es un señor transformado en gato. ¿Ustedes vieron... Ichigo, men? ¿Cómo se llamaba, pa? Sí, se llama Ichigo, ¿no? Usted... No, pendeje. Asterisco se trae un anuncio como pendeje. ¿Ustedes vieron Ichigo, men? Había una señora bien sabrosa, men, que se volvía gato. Gaturroña. Espérenme, van. Ahorita vengo. Ocupo un minuto. Ok. Ven, pendeje. Te ocupo. Te ocupo, Newt. Tira como le, men. Un capo, la verdad. Ponte aquí, padrino. Eres un objeto y te tengo que utilizar a mi favor. Oye, no jala, men. ¿Por qué? Encender. Ahora sí, Newt. Vente. Ahora sí póngase a jalar, pendeje. Ok. Ok. Te estoy diciendo, men. Allá hay una poción. Eh, ahí está el gato, men. Míralo. Y ahí está el bebé. Yo siento que esos dos se van a agarrar chingadasos, men. En algún momento del espacio. Ok. Aquí está sucediendo. Aquí hay una vela para coger libro. Tengo un tres. ¿Sabes qué significa? ¿Qué pasa con la cosa esta, men? ¿Qué pasa con...? A ver, ¿me subo? Déjame subir, perro. Inga, tu madre, bebé. ¡Ah, pendejo! Échame una hermana. Ok, me aventó un libro el wey, men. No sé por qué. Todo mierder. Ok, ok. Súbete, súbete. Encuentra la forma de subir. Men, pues si la pendeja escalera no se deja de mover, pa. Ahí hay un libro. Coger libro. Yo siento que se debe de poder poner algún libro en algún lugar, ¿no? Mi Q alto, wey, me dice que en algún lugar tiene que haber un espacio para... Ahí, mira, ahí se puede poner. El bebé aventó un libro, pa. ¿Fue este? El bebé aventó un libro. Entonces se debe poder poner un libro. ¡Cállate, niño! Ok. El chiquillo pendejeme, no sé qué le pasa. A ver, aquí hay como que una poción, wey. La vela. Dice algo de la vela, pa. La vela algo sabe. Y la vela está aquí. La vela está aquí, viejo. Tiene que tener que ver con la vela, pa. Mira, ahí hay... Inga, tu madre. Hay un objeto maldito satánico. Méndigo bebé pelón. Es tu culpa. Ok. 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 Encuentra la forma de subir. Aquí hay un objeto, pa. Objeto o pastel. Lo cual nos indica una forma, pa. Nos indica una forma, que es como una forma así, de una forma. Entonces necesitamos el libro que tenga esa forma. Este no es, ¿verdad? No, ni de pedo. Uy. Tengo el libro. El bebé de repente me vio con ojos de sexo, men. Me dio miedo, la neta. Me dio miedo, no lo puedo... ¿Qué es eso de ahí arriba, pa? Mira que hay como que algo, pa. Ir a coger globo. ¡Ay, pendejo! A ver de nuevo. Ojo. Algo sabe el globo, pa. Algo... ¿Cómo subo, güey? Ajá, y el bebé, men. Mira. Aquí hay otra vela, pa. A ver. Mira. Otro... Otro... Otro símbolo del sexo. Este... ¿Ahora qué? Hay un bastón, pa. ¿Puedo agarrar el bastón? Ay. ¿Y ese bastón sote? La taza. Perfecto. Hay dos símbolos, pa. Hay dos símbolos de momento. Hay fuego. Puedo aventar el bebé ahí, men. Y ya acabar el juego para siempre. Orlando, eso no es muy legal. ¿Cómo subo, güey? A ver. Niño cabezón. ¿Te puedo agarrar, men? Eso, Tilly. Ay. Pues todavía hay una puerta aquí, güey. Espera, espera. ¿Qué pedo? El niño se te transporta. Aquí hay libros, men, todavía. Pero no. A ver, la puerta. Está cerrado, men. Está cerrado. Encuentra la forma de... A ver, Newt. Espérame, men. Apagamos esto. Amigo, creo que ya entiendo. Todo pendeje, yo, men. Escalas cuando... Sí, 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 sí. Ya capté, ya capté. Está justo en la vela. Oye, qué bueno es el destino, men. Está justo en la vela, pero es lo que quería. Ok. Escala. Escalamos, güey. Ahorita el bebé me va a tirar. Me va a decir, maldita aliciada. Y me va a tirar el pendejo. Ojo, otro cuadro, pa. Descender. Según yo ya encontré todos los cuadros que se podían encontrar, viejo. ¿Dónde está el niño, men? Porque el niño está diciendo cosas así de... Satánicas del diablo. No veo al niño por... Y ahí hay una puerta, pa. Ahí arriba hay una puerta. A ver, la escalera... ¿Esto no se puede abrir todavía? Ahí hay otra vela, pa. Ahí hay otra vela. Ahí, mira, justo ahí. Entonces, Newt. Ven, pendejo. Ok, ok. Ven. A ver, padrino, a ver. Ven, pendejo. Ven, estúpido. ¿Dónde está el Newt, güey? Ya, tú ni sientes, güey. Eres un robot. No tienes sentimientos, chuerk. Eres un ogro. Ok, ok. Conectamos a este pendeje, men. Y justo cuando la escalera vaya ahí, lo quitamos al güey. Ah, tiene que ser acá. Acá. Justo cuando la escalera está acá. ¡No mames, no! A ver. Casi, güey, casi. ¡Ojo, ojo, ojo! El gato dijo algo, men. Dijo miau. Nos aventaron algo, güey. El chiquillo pendeje nos aventó algo. A ver, aguántame, aguántame. Güey, güey, güey. Ahí. Perfecto, pa. Perfecto. Quítate, Newt. Estorbas. Aquí está la vela, perro. ¡Ojo! Otro símbolo así, del cepso. Y descendemos. No sé ni qué estoy haciendo, la verdad. Si te soy honesto, tú, un mendigo pelo. Váyase a la burger. Mugroso. Ay, no se pudo, pa. No se pudo. Mendigo pelo. A ver, ahora quiero ponerlo justo donde está la puerta, men. Si te fijas los... Ah, mira, hay unas piedritas al lado. Y ya todas están prendidas así. ¿Sí ves, güey? ¿Sí ves? Si estás viendo, no. Ok, ok. Ven, Newt. Ven, pendeje. Ven, ven, ven. Ven, pendeje. Ven, pendeje. Ven, 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 papito. Ven, papito. Aquí. Ponte ahí. La puerta esa está justo ahí. Y ahí se regresa, güey. Está bien hecho el juego, eh. Está bien hecho. ¿Cómo? No cabe duda de que... Ya deja de aventarme libros, pendeje. Evéntame una hermana. ¿Dónde está el güey? Bueno, no sé, pero el pendeje se me aventó un libro. Opa, lo sentí en la nuca. Me desnujo. Acá está arriba el pelón. Una pinche niño pelón. Míralo. Míralo cómo es calvo. Largo. Así es. Así acabé con el bebé, desgraciado. Me no abrí. No, man. ¿Por qué no va a abrir, güey? Si ya vi toda... Mira. Aquí están las... Los... Ah, perro. Es una con... No, man. Ok, ok. Según yo debería recordar todo lo que vi. No era... Este tal vez... ¿Cuál? Yo creo que era ese, men. Luego estaba... Este... Había... No, pendeje. Siento que ese estaba, men. De estos estaría... Este... No, no creo. Y de estos estaba... Ese. ¡Eh! ¡Eh! Soy cabrón, men. La neta le atiné. El robot se cayó, men. Se murió. Ah, no. Sigue vivo por ahí. Hola, Newt. Vente, papi. Vente. Todo pendeje, men. Ahí lo voy a abandonar, men. Como el perrito que... ¿Eh? A ver, ¿qué estamos aquí? Inga, tu mauser. Pues estas máscaras eran para... Busca... En el abismo a la deriva. Irá, güey. Güey, qué artístico esto. ¿Será de Van Gogh? O algo así. De Van Coom. No veo nada, pa. No veo nada. Ahí hay un libro. Agarramos el libro. No pasa nada. Perfecto. Aquí hay algo, men. Mira. Esta es la casa del gato. O algo así, ¿no? Buscador honorario. El gato N. O sea que el gato era mascota de algún sujeto, men. Que experimentaba así con... Se inventaba la historia, pa. Ok, ahí bajamos. Güey. Acabamos de entrar a una habitación distinta, pa. ¡Ay, pendejo, bebé estúpido! Pelón. Por eso se le cayó el pelo, men. Por mierder. Me tiró, güey. Me tiró el bebé. Este es perro. Pero si se fijan, desde el principio decía que aquí estaba prohibido el bebé, men. Entonces el bebé... Tiene cara de demonio, pa. Velo. Significa hola demonio. Al revés ese, güey. A ver. Aquí, ¿qué dice, pa? Descubre los secretos de la fotografía. Ok. Parece que se abre por delante. Pero no le quiero dar la espalda al pelón. Me va a picar el fundillo. Ojo. Perfecto. Vamos a tomarle una foto al pendeje. A ver, posa pelón. ¡Ira, güey! Sin carrete, dice. Ok. Así. Supongo que se puede ver algo a través de la cámara, ¿no? Que no se verá sin la cámara. Sin carrete. Ay, cómo chingas, pa. Hace una foto. ¿Cómo voy a hacer una foto sin carrete, güey? A ver. No puedo hacer una foto sin carrete, güey. Pero no sé qué es el carrete, si te estoy honesto. A ver, aquí hay una puerta, men. Güey. Carrete. ¡Ay, pendejo! Al chile el anuncio me espantó más, güey. Te lo juro. Y no sabía quitarme. El anuncio me espantó más que todo el pendeje juego. Genial. Ah, esto está cerrado. No mames, banda. Se me paró. Te digo el corazón. A ver. Ajá, libro. Pero aquí hay una pista, men. Mira, mira, mira. Dice que la foto tomar cámara. Bien. Qué gran piste. Esta está abierta, pa. ¡Ojo! Ah, y este es el de la peli esa de... Hola, bebé. Tengo gustos extraños. Y la mete a su habitación, rojo, pa. Lleno de... Del charizard. A ver. Te voy a enseñar mi charizard. El carrete sin revelar va aquí. Ok. Pero lo que yo necesito es carrete. ¡Ay, mira! Hay fotos del Newt, men. Míralo. Ahí está. Y ahí también está el bebé. Y ahí hay un símbolo así satánico. Venga, tú mal. Toma el carrete. Toma el carrete. Perfecto, banda. Tengo el carrete. Mete el carrete. Amar esposa. Esposa se revela. Funar esposa. ¡Ojo! ¡Sonríe, mierdera! Pelón. Así es, banda. Le tomo una foto al pelón sin su consentimiento. La vendré por cinco pesos. Ok. Tengo... El carrete se ponía acá, ¿no? Güey, déjate de transportarte al chile, men. ¿Te crees Goku o qué pedo? ¡Ojo! Ya está, ¿no? Revela el carrete. ¿Y dónde se revela el carrete, güey? ¿O qué pedo? Insertar carrete. Ah, mira, soy una máquina yo de la deducción. Nada más porque me dicen. Ahora, ¿qué pedo? Eh, coger carrete sin revelar. Revela el carrete. ¿Cómo se revela el carrete, perro? Carrete pendeje. Ajá. Revelar car... Pues aquí es, ¿no? Ay, pues sí, güey. Ya lo había metido. ¿Qué pedo? Ok. No mames, me hirvió. Mete el carrete en el proyector. Sale, pues, pa. Sale. ¿Tú qué, pendeje pelón? Eh, eh, eh. Tobogán de piojos. Estúpido. Y si eres tan mágico, ¿por qué no tienes pelo, eh, mierder? Ojo. Ojo. No, mames, banda. Vamos a morir. Ok. Ok. Se ve bien, ¿no? Se ve facha, irá. Irá, güey. Hasta eso sí sales bien, men, irá. Ay, perro. Quién te viera, mierder. ¿Y ahora qué hago, men? Mete el carrete en el proyector. Pues ya lo había metido, güey. Insertar carrete. Irá. Ay, mi pelón. Si estás facha, güey. Y al chile. ¿A qué nos metí más? Mete el carrete en el proyector. Me lo está sacando, pa. Otra vez. Estás facha, papi. Estás facha. Ojo. ¿Cómo chingas, güey, el chile? ¿Carrete vacío? Ah, no. El carrete. El proyector no es esto, ¿sí? El proyector es... No, la cámara no es el proyector, pa. Abrir. ¿Esto no es el proyector o sí? ¿Esto es la cámara? A ver. Inga, tu madre, pa. Se jodió, mira. Mira. Mira la silla. Está bien horrible, men. Lamió. Lamió el niño, men. No se contuvo, güey. Pichimeón. Güey, güey, güey. ¿Puedo tomar otra foto? A ver. Haz más fotos. Hice foto, güey. Hice foto. Sí le sé. Él sí le sé. A ver. Saca el rollo de fotos. Pero dice... Quiero hacer más fotos, pa. Este carrete ya tiene una foto. Ok. Ok. No quiere que revele esta foto, ¿sí? La habitación no está bastante oscura. Coger carrete sin revelar. Ah, se necesita... Se quemó, men, ¿verdad? Porque lo metí sin... Lo metí sin la suficiente luz, pa. Digo, ajá, sin la suficiente oscuridad. Y las fotos se chingan, men, cuando haces eso. Revela otra foto, men. Men, soy fotógrafo. Estoy cumpliendo el sueño de alguien, pero no el mío. A ver. A ver. Y lo metemos aquí, pa. Y a ver qué pasa, men. Según yo, no debería estar haciendo esto. Ay, qué bonito, güey. Vamos a explotar. Mira, qué padre. Ok, necesito hacer más fotos. Carrete vacío otra vez. Ok, creo que se volvió a ching... Men, pero si te fijas, aquí había cuadros, men. Y ahorita ya no hay ni burger. Ay, qué bonita habitación, güey. Y acá había como pinturas, men. Y ya no hay pinturas. Ok, a ver. Mira qué bonito se ve así, güey. Entonces toma una foto a todo esto, ¿no? Haz más fotos. Pero es que ya me tienes hasta la mouser. Tú y tú haz más fotos. Pendeje. Al chile, o sea... ¿Qué falta de respeto es esta? La habitación está bastante oscura. Eso ya lo tomé, güey. Me está molestando, güey, la verdad. Haz más fotos. Es que ya no quiero hacer fotos, güey. Este no es mi sueño. Este no es mi sueño. Pichipelón. Ok. Tomamos esto otra vez, pa. Lo metemos aquí. Yo voy a agarrar otro carrete, pa. A ver qué pecs. Ajá. Y no pasa nada, güey. No pasa nada, si te fijas. Ah, qué pereza. Ya no abre, güey. No sé por qué, pero ya no abrió. Ah, no, sí, sí abrió. Todo lo quita, güey. Ya no abre, ya no abre. Pero la silla ya está bien jodida, men. ¿Por qué será eso? A ver, espérame. ¿Qué pasa si bajo esto de aquí? ¿Qué baja si esto de aquí no se puede, men? Está roto. Pero cuando... Ahí me está dando cucuy, men. Como que me está dando miedito, ¿sabes? No sé por qué. Si no está pasando nada, men, la verdad. A ver, voy a pasar tantito. Bandoita, vengo. Men, la neta, ya tomé fotos un chingo, men. Y no encuentro qué tengo que hacer. Tal vez hasta se me bugueó el juego o algo así. Porque... Ay, ¿qué es eso, güey? ¿Ahí hay algo? Inga, tu madre, pa. El agua se mueve así con formas de zeps. Inga, tu madre. No, no. La neta, no sé qué se tiene que hacer aquí, pa. ¿Qué es esto, pa? Libro. Diferencias de perspectiva. Si lo meto aquí, güey. ¿Qué? No, no funciona. Inga, tú lo expulsó, pa. No sé muy bien qué es ese aquí, pa. Entonces voy a tener que ver un tutorial o algo así. Porque al chile no le da yo. ¿Qué onda, culón? Ahora te voy a revelar a ti. Ah, piche pelón. Repeleste. Viejo, bañese muy grosor. Bañese. No lo quiere. No lo quiere. Pendeje. Al llorar, al llorar, al llorería, viejo pendeje. Ay, nos vemos, banda. Bye. Chao, chao. Mañana vemos cómo se va a hacer esto, porque al chile no le entiendo. Adiós. Bye, culón. Adiós. Adiós.